¡Hey! Ya conoces al Go Team de GoDaddy. Somos Kiki, yo, Beli Basarte y yo, Luceral. Ya hemos ayudado a negocios como Koala Vintage a tener su propia página web. Ahora es el momento de apoyar a las pequeñas empresas, a los emprendedores, a los negocios locales, los que a mí me gustan. Por eso el Go Team vuelve. ¿Necesitas una web? Pues es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es seguir a GoDaddy en Instagram y mencionar en cualquiera de sus publicaciones tu negocio preferido. Y nosotros, el Go Team, con la ayuda de GoDaddy iremos y te haremos una web gratis. ¡Por la cara, by the face! ¡Vamos, únete a nosotros y participa!